A mi se me quemó un bombillo y lo voy a cambiar ahora porque no puedo sentirme en los cuidados de mi vida. Ok, pero uno como que es amarillo y el otro es blanco. Ok, la próxima yo voy a la tienda y busco de blanco. Les cuento que yo voy a tener que dejarlo así porque ahora di que yo no alcanzo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a comenzar con la limpieza de esta sala porque me tiene mal. Ahora vamos a comenzar a retirar todo lo que tiene que, es la alfombra que necesitan lavarse. Voy a retirar todo, voy a mover de atrás para adelante. Vamos. Esta sala un poquito, es muy pequeña. Entonces, tengo que mover el mueble para adelante, barrer, pasar el trapo húmedo atrás y después poner todo para atrás de una vez y volver a instalar todo para atrás otra vez. Porque es muy pequeña y se me hace difícil querer hacer las cosas un poquito así, presuadamente que no puedo hacerlo así. Todo para adelante, limpio atrás, vuelvo todo para atrás otra vez. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vamos. Vamos. Ok, ahora me voy a asegurar de barrer muy bien todo lo que está atrás del mueble. Y entonces voy a pasarle un mapo solo húmedo porque no estaba tan sucio el piso. Ya que el piso está limpio atrás, vuelvo y pongo mis muebles para atrás como estaban. Solo voy a hacer un cambio a la sala. Yo quería hacerle un cambio, pero es tan pequeña que de verdad no sé cómo poner los muebles. Pero ya después veremos. Entonces voy a seguir con lo que es la otra parte de la sala. Todo por partes. Señores, yo estaba completamente entregada a esa salsa. Les cuento que limpié y ni cuenta me di. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuento que tuve que dejar de grabar porque me entró una llamada muy importante, pero aquí le enseño cómo quedó todo. Señores, tuve que limpiar lo más rápido posible. Tuve que salir para afuera. Entonces ya tengo la sala limpia. Tengo la sala limpia. Tengo la sala limpia. Tengo las alfombra ya para lavar. Tengo que recoger, voy a recoger todo esto aquí. Y quiero decir que este es mi primer video en español. ¿Ok? Tengo un poquito de desorden. Tengo que recoger las maletas. No fue tan difícil recoger la casa porque ya estaba un poquito limpia. Porque la había dejado este limpia para cuando me fui de viaje. Ok. Voy a tener video nuevo pronto. No sé qué tan pronto porque necesito primero que llegara el baño. Una limpieza profunda del baño. Si están interesados, dale a suscríbete a este canal y dale un like si quieres. Y voy a tener un video de remodelación del cuarto de mis hijas. Bueno, ya no sé cómo me voy con este canal en español.